¡Suscríbete! 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 también al cambio a la participación de la mujer. Sabemos que la mujer tiene capacidad, igual derechos y oportunidades que los varones. Las mujeres somos capaces también de poder legislar, de poder combatir con lo que ha estado afectando a nuestro país. De su lado, ¿cuáles son las propuestas que tiene Alianza Patriótica? Mire, la Alianza Patriótica Hondureña es un partido pluralista que promueve la participación ciudadana responsable para acceder al poder de una manera democrática y pacífica. Sin embargo, proponemos cambios radicales, porque esta situación no puede seguir. En este momento, si usted va por cualquier colonia o cualquier población, va a ver que la gente buena está encerrada y los delincuentes andan en la calle. Entonces, la doctrina de nuestro partido es realizar verdaderos cambios y en forma rápida para crear una Honduras segura, justa, libre y soberana. Luchamos por el respeto a la vida y promover el desarrollo personal, familiar y comunitario. Nuestro pilar fundamental es seguridad y empleo para promover el desarrollo, la paz y la tranquilidad. Nosotros queremos hacer una lucha frontal contra la delincuencia, queremos hacer una lucha frontal contra la impunidad, queremos que realmente exista un imperio del sistema jurídico, porque es lo que normatiza toda relación social. ¿Y se siente preparada la alianza patriótica para acabar con todos los problemas de inseguridad, corrupción, etcétera, que existen en Honduras? Claro, la alianza patriótica hondureña es un partido político pluralista, nuevo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, salvo como patriotas que somos con Honduras, con Dios. Y nuestra intención realmente es hacer un cambio. Sabemos que esto va a provocar en algunas situaciones dolor, quizás alguna gente no va a estar de acuerdo, pero sí cambios que se necesitan, cambios drásticos, porque no podemos estar viviendo la situación. En este momento, el nivel de inseguridad evita realmente que la gente pobre, los microempresarios puedan desarrollar actividades, porque tienen que pagar impuestos de guerra. Si elevan un poco su perfil, son visualizados por los delincuentes y los nombran candidatos para que les paguen otros impuestos. Esto nos demuestra que realmente estamos viviendo una guerra de baja intensidad, de que realmente si no estamos en un estado fallido, estamos en las puertas, porque además del estado, hay otras entidades que están cobrando impuestos en forma ilegal y y esto no es posible, es totalmente inaceptable. Y son de las cosas que tenemos que romper. Cuéntenos cómo ha sido la receptividad al momento en que ustedes están conformando, conformando sus planillas. ¿Cómo lo recibió la gente en el interior del país al partido anticorrupción? Quiero contar una experiencia. Fui coordinadora del departamento del paraíso, donde me tocó ir a hacer el trabajo de campo, ir a los diecinueve municipios y tuvimos muy buena aceptación a pesar de que el partido es nuevo y que no hemos hecho mucha publicidad. Es más, no se ha hecho publicidad en medios de comunicación, sino en algunos medios que se nos han invitado y se nos ha dado la oportunidad. Pero cuando fuimos a esos municipios, Texigua, Bado Ancho, Liure, San Matías, El Paraíso, Dan Litrojes, pues las personas nos recibieron muy bien, hubo muy buena aceptación. Es más, muchas veces nos dijeron, esto es lo que estamos esperando. Y cuando les hablábamos de las propuestas del ingeniero Narrala, la gente dijo, es un hombre que no es político, le estamos apostando y vamos a apoyarlo. Muchas mujeres me dijeron, nunca hemos participado en política, sin embargo, ahorita queremos participar, porque sabemos que el hombre que vamos a apoyar es un hombre que nunca ha estado involucrado en actos de corrupción, nunca ha dependido de un sueldo de un gobierno, sino que ha sido un hombre que ha trabajado y que ha salido adelante por sus propios esfuerzos. Desde muy joven comenzó a trabajar y los jóvenes, los jóvenes hay mucha aceptación, hay, es más, tenemos, creo que en nuestras planillas hay un muy buen porcentaje de la juventud que nos está apoyando. Respetamos, Gabriela, la cuota de la mujer, lo que nuestra ley del Tribunal Supremo Electoral nos dice, ¿verdad? Porque nuestro candidato a la presidencia dijo, no podemos dejar a lado a la mujer, la mujer es muy capaz y puede ayudarnos a salir. Y ya que tenemos el 53.4% de la participación femenina, ¿verdad? En los censos electorales. Hay mucha apertura. Hay mucha apertura. Entonces le estamos apostando también a la mujer. Es más, yo le hago una invitación a todas las mujeres que esta vez piensen, que analicen por quién van a decidir en noviembre, a quién van a llevar al legislativo, a quién van a llevar al ejecutivo, ¿verdad? Yo le hago un llamado también a los jóvenes. Sabemos que nuestro candidato es una persona con un espíritu joven. Usted lo ha visto un hombre que, si bien es cierto, tiene 60 años, pero el espíritu de él es como de un quinceañero. Ok, cuéntenos, del lado de Alianza Patriótica, ¿cómo han sido recibidos al momento de conformar sus planillas? En realidad, cuando hemos ido a las áreas rurales y urbanas de nuestro país, ha habido mucha alegría y mucha aceptación. Donde el general Romeo Vázquez Velázquez llega, realmente tiene mucha aceptación, porque para un gran porcentaje de la población, él fue un verdadero héroe en los acontecimientos que se dieron en el 2009. Es una persona que tiene una gran preparación, es una persona que administrativamente ha demostrado que tiene mucho valor y también desde el punto de vista humano, es una persona sencilla, con valores claros, rectos, es una persona que es permeable a escuchar las opiniones de los demás, e inclusive opiniones que son adversas a él. Él las escucha. Es muy abierto. Es muy abierto. Por otro lado, que yo sepa hasta este momento, tanto él como la gente que lo acompaña, realmente no tiene cola, porque no se le puede decir que es una persona corrupta o que ha permitido el soborno. En ese sentido, más bien, mucha gente nos ha dicho, ya tiempo debió haberse lanzado el general, por qué se tardó tanto, si él realmente tiene tanto que ofrecerle a este país, y sobre todo, la materia que él domina, porque la domina, ha recibido licenciaturas, maestrías y doctorados, es en materia de seguridad. Tiene un currículo muy amplio. Es un currículo bastante grande, y sobre todo en materia de seguridad, porque nosotros consideramos que el pilar fundamental de la doctrina de nuestro partido es la seguridad y el empleo para promover el desarrollo, la paz y la tranquilidad, y que esta persona, el general en retiro, don Romeo Vázquez Velázquez, con el respeto a los demás candidatos, es la persona idónea o más preparada en este campo, lo cual no quita porque cualquier persona que domine, tenga un equipo y escuche opiniones y consejos, podría ser una buena labor en este sentido, pero yo creo que él es la persona más indicada, con el respeto a los demás. Vamos a comenzar en este momento a darle lectura a los comentarios y las interrogantes que nos han enviado ustedes, nuestros queridos cibernautas, a nuestra página de diario La Tribuna en Facebook. Dice Jona Toruño, debemos de tener presente que nosotros estamos queriendo construir una mejor Honduras, pero esto solo será posible con la ayuda de nuestra amada gente, que son los encargados de elegir a las autoridades. Yo les invito a que juntos levantemos la bandera de lucha y les prometo que juntos seremos un sol de justicia. Honduras es nuestra lucha, por lo cual debemos luchar por ella, está opinando nuestro amigo cibernauta. De su lado, Luis Enrique Rivera Fonseca, no se ha inscrito, bueno, espero que le hagan estas preguntas a sus invitados, claro, nosotros siempre les trasladamos a las personas que vienen a nuestro foro todas las interrogantes que ustedes tengan, Luis Enrique, él dice, vamos a ver, ¿qué piensan hacer para mejorar el sistema de justicia del país, cuando está tan hundido en la corrupción? Y, segundo, dice que qué propuestas le harán al Congreso para mejorar el sistema judicial. Abogada. Hay muchos, muchas leyes, muchas propuestas, muchas mociones, que están y están engavetadas. Entonces, considero y pienso que si el pueblo hondureño, Francisco, el departamento de Francisco Morazán, por donde me estoy postulando, llegara a darme la oportunidad, sería una de esas personas que va a estar en el Congreso donde pediría o exigiría, ¿verdad?, que esas leyes que no se les ha dado seguimiento o que han estado engavetadas salgan a la luz y aún tantas leyes que existen en Honduras, que pueda dársele seguimiento, que pueda haber de parte de todos los congresistas para promover un cambio en Honduras, porque siempre he dicho, una palomita no hace palomar. Aquí necesitamos de todas las personas que estamos participando y aún de las que vayamos a quedar, que pongamos de nuestra parte y que le apostemos a ese cambio al Poder Judicial, al Poder Legislativo, perdón. Pablo Ávila nos ha escrito, ¿qué medidas van a implementar para la inseguridad que ya no se aguanta y el pueblo es el que paga? Porque matan al pueblo, porque los políticos tienen la seguridad para ellos, no hay trabajo, no hay educación, salud, vivienda, en reformas agrarias, doctor. Bueno, realmente para combatir la delincuencia común, el crimen organizado, realmente se necesita instituir en este país la seguridad, la disciplina. Esto no solo se va a lograr implementando medidas de orden punitivo, sino medidas de orden preventivo, porque cuando nosotros hablamos de seguridad, nosotros estamos hablando de combatir la inseguridad criminal. Estamos hablando de seguridad alimentaria, seguridad en educación, seguridad en salud, seguridad en empleo, seguridad en vivienda. Todo esto en su conjunto constituye realmente lo que es la seguridad social. Para ello, inclusive, nuestro partido tiene un programa que se llama SOS. 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 SOS, sí. Es un programa que va a tratar de sacar a los jóvenes, a la juventud, de la calle y de las garras de la delincuencia. Se les va a dar instrucción y se les va a enseñar una carrera, un oficio, e inclusive van a tener un salario. De tal manera que estos jóvenes tengan otro horizonte, porque realmente lo que los lleva, lo que los orilla a participar en las garras de la delincuencia es precisamente la falta de empleo, la falta de oportunidad. Inclusive nosotros vemos en nuestro país la tremenda fuga de cerebros que hay. Jóvenes que han sacado una licenciatura, dos maestrías, etcétera. Y que no tienen oportunidad. Y que no tienen oportunidad en nuestro país. Y entonces emigran a otros países. Y realmente, ¿cuánto ha costado esto? No sólo en dinero, sino en tiempo, en preparación. Entonces estamos hablando de fuga de cerebros que cuestan generaciones. Y eso realmente tiene un impacto bien grande y negativo en nuestro país. Siendo partido de reciente creación, incluso aquí la abogada Marlene nos comentaba que ella también es una nueva política que está ingresando en todo esto de la arena política nacional. Hay muchas caras en sus partidos y hay muchos militantes inexpertos. Para la aclaración, ¿verdad? ¿Podrán entonces sus institutos políticos ser la solución para el país? Considero, Gaby, que todos alguna vez han tenido una primera vez. Y en el camino uno adquiere experiencias. ¿Verdad? Lo importante de nuestro partido es que no somos, es primera vez que estamos participando. La gran mayoría. La gran mayoría que nosotros, es más, yo le podría decir ahorita que es el más del 90 por ciento nunca hemos participado en política. Por no decirlo el 100, porque es poquita la gente, pero somos personas, lo importante que vamos con temor de Dios. Primero. Dos, personas que tenemos valores y principios y que estamos creyendo que le estamos apostando a eso. Entonces, nosotros le estamos apostando al cambio, a inculcar esos valores que se han perdido en nuestra sociedad. Porque el problema de Honduras es eso, que ya no hay temor a Dios y los valores ya no se están enseñando ni en la escuela, mucho menos en los hogares. ¿Por qué? Porque los hogares están desintegrados. Entonces, un hogar desintegrado no puede tener valores. Entonces, nosotros estamos apostándole a eso y si nosotros vamos con ese, con ese ideal, con esa intención, creo que si, no, 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 no necesitamos ser políticos. Necesitamos solo conocer de los valores y del temor a Dios. Lo repito que eso es muy importante. Y doctor, ¿en alianzas coinciden con la opinión de la doctora Marlene? Sí. ¿Se sienten muy bien a pesar de su experiencia política? Mire, en realidad, como ella dice, muchos de los miembros de la alianza patriótica hondureña vienen de otros partidos, en los cuales no tuvieron acogida, ¿por qué? Porque no estaban de acuerdo con el desarrollo de la actividad política de estos. Entonces, la alianza patriótica hondureña es un partido pluralista. Un buen porcentaje de personas que militan en ella no han tenido participación política. Por eso cuando a veces decimos no somos políticos, pero realmente el hombre es un ente político. Porque cuando ya existe una relación entre dos o tres personas está jugando política. Sin embargo, el ideario de nuestro partido es Dios, patria y familia. Nosotros nos debemos a nuestro país, no a otro tipo de intereses. Y realmente estamos bregando en esta lucha y tratando de que la gente nos escuche y que la gente se convenza y esté con nosotros y nos apoye. Es porque realmente estamos tratando de hacer un cambio y para eso necesitamos llegar al Ejecutivo. Ok. Cuente, nos tiene representación en todos los municipios del país. ¿Con qué obstáculos, también es importante que nos cuenten, ustedes se han encontrado durante todo este proceso? Por supuesto que hemos tenido obstáculos, Gaby. No ha sido fácil. El tiempo, el tiempo fue muy corto, ¿verdad? Sin embargo, pues hemos tenido éxito porque hemos cubierto doscientos sesenta y un municipios, como lo dije anteriormente, y para ser la primera vez, pues considero que que es un muy buen porcentaje de municipios que abarcamos. Encontramos obstáculos en el sentido de, al momento de poder conseguir las constancias de vecindad, algunas alcaldías municipales, pues, quisieron negarlas, ¿verdad? No quisieron apoyarnos. Hubieron también personas, ¿verdad? Del bipartidismo, nacionalistas, liberales, que muchas veces mandaron notas de amenazas de muertes a muchos candidatos, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy por hoy, podemos decir que estamos bien, agradecidos con Dios, porque hemos tenido muy buena aceptación en el pueblo hondureño, y decirle gracias a todas las personas que están creyendo en el partido anticorrupción, y que estamos creyendo y le estamos diciendo al pueblo que no vamos a fallar, y que vamos a tratar de ser lo más transparente posible en nuestra candidatura. La alianza tiene representación en todos los municipios del país, y también tal vez nos habla de los obstáculos con los que se han encontrado. Mire, la alianza patrónica hondureña tiene una representación bien grande, casi un 90% en todos los municipios de nuestro país. Los obstáculos han sido similares a lo que ha manifestado Marlene del PAC. Otro obstáculo grande ha sido realmente el tiempo y el factor de tipo económico. En la alianza patriótica hondureña, todo esto ha sido a base de voluntariado. No ha habido pago o dinero de por medio, porque realmente como institución nueva, no tenemos muchos recursos económicos, sin embargo nos lleva el entusiasmo y el amor a nuestro país. O sea que podríamos decir que el tiempo ha sido el peor enemigo de sus partidos. Así es, Gaby, el tiempo ha sido nuestro peor enemigo. Cuéntenos, vamos a ver, la petición importante hablar sobre esta petición del Partido Alianza Patriótica para que los militares y policías puedan ejercer el sufragio en las elecciones generales. Esto ha creado mucha controversia últimamente. Marlene, usted cree que esto sea una estrategia política de este partido para captar los votos de todo este sector, de los militares y los policías que precisamente no ejercían el sufragio. ¿Qué piensa usted de esta iniciativa de ellos? La verdad es que la Constitución dice que todos tenemos derecho a ejercer el sufragio. Al momento de que los militares y los policías no ejercen, pues se les está violentando un derecho a que ellos lo merecen por ser hondureños, porque aunque estén trabajando o pertenezcan a una institución, no dejan de ser hondureños. Ahora usted, cuéntenos, un miembro militante del Partido Alianza, ¿qué fue lo que incentivó para que ustedes realizaran esta solicitud? Bueno, la Alianza Patriótica Hondureña siempre ha señalado como un norte el respeto irrestricto a las leyes y a la Constitución de nuestro país, e inclusive a los tratados internacionales. El artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que el ejercicio del sufragio es universal e inalienable. Y por otro lado, en la Constitución de nuestra República hay artículos bien claros. A mí me gustaría simplemente señalar el siguiente. En el capítulo 4 del sufragio y los partidos políticos, el artículo 45 dice que el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Se declara punible en el artículo 45 todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida del país. Por otro lado, en Honduras, ante la ley, supuestamente todos los hondureños somos iguales, tenemos los mismos derechos y obligaciones. No habla que existen ciudadanos de segunda o de tercer categoría. Entonces realmente cuando se les está restringiendo o negando este derecho, realmente se les está quitando un derecho al cual tienen obligatoriamente que estar con él. Por otro lado, quiero señalar lo siguiente. Existen mecanismos en un montón de países del mundo, inclusive Estados Unidos, en Europa, los militares, los que están en los cuerpos de seguridad votan, porque es un derecho tal y como lo señaló mi colega aquí en el panel, la abogada Marlene. Es un derecho que nadie puede renunciar a eso. Ok. Solo nos quedan dos minutos y para concluir nos gustaría saber su opinión porque, bueno, muchos critican el millonario gasto de recursos que hacen los partidos grandes en sus campañas políticas y últimamente se ha hecho esa crítica por el partido que está en el gobierno. En ese sentido, ¿cómo está trabajando el PAC y la alianza para desarrollar su campaña? ¿Cómo ganar el voto de los electores? ¿Con qué recursos están trabajando? David, nuestro candidato siempre lo dice, nuestro partido desde el inicio está trabajando con voluntariado. Nosotros, el ejemplo mío que les voy a dar es cuando fui al paraíso, fue de mis propios recursos, para el partido ni el órgano político nos asignó cierta cantidad para movilizarnos, sino que nosotros pusimos carro y todos los gastos, combustible, todo lo que tiene que ver con viáticos. Hemos estado trabajando, no ha sido fácil, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo y creo que ni mi compañero aquí está de acuerdo con ese gasto que ha tenido, ¿verdad? El gasto público que lo que trae es más pobreza a nuestro país, lo que está trayendo es una crisis, está colapsando ya nuestro sistema y considero que deberían de pensar un poco más en las necesidades de los barrios y colonias marginales de Honduras, de Francisco Morazán. Necesitamos también pensar en los municipios y aldeas de nuestro país y ya no solo estar pensando en cómo vamos a hacer campaña. Una de las maneras que estamos haciendo campaña, Gaby, es yendo a las colonias, visitando casa por casa, saludando al pueblo, que el pueblo tenga un contacto directo con nosotros los candidatos. Estamos trabajando a través de Facebook, Twitter y esa es una de las maneras de hacer política y no requiere gastos. Ok, cuéntenos, y en ese sentido ¿cómo está trabajando Alianza Patriótica? Pues diría yo que en forma similar a base de voluntariado. ¿No cuentan con grandes recursos? No contamos con grandes recursos. Nosotros tenemos que hacer algunas actividades dentro del partido como rifas, contribuciones, etcétera, para financiar algunas actividades. Por otro lado, ante la crisis financiera que vive nuestro país, consideramos nosotros que es un insulto para el pueblo hondureño, un gasto masivo que nosotros hemos escuchado porque no nos puede, no nos consta, pero que sí se han gastado millones de limpios en actividades de los partidos tradicionales y el pueblo con tanta necesidad, yo creo que eso no debería ser. Ok, gracias. Sí, dígame, ¿quiere agregar algo más, abogada? Solo quiero agregar que nuestro partido le está apostando a la seguridad jurídica, ¿verdad? No solamente con las personas, con los bienes también y los derechos individuales que nos corresponde a cada ciudadano. Entonces, quiero decirle al pueblo hondureño que hoy tienen, hoy por hoy tienen a un, a un candidato a la presidencia, tienen una oportunidad para que se la pueda dar, para que nos las puedan dar también a nosotros y nosotros demostrarle al pueblo hondureño que vamos a ser un gobierno diferente y que estamos apostándole al cambio. Ok, muchísimas gracias. Ha sido un foro muy interesante, son representantes de partidos nuevos para que todos ustedes, todo el pueblo hondureño los conozca, sepan sus propuestas, sepan cómo están trabajando y ustedes analicen el 24 de noviembre próximo su voto. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados por habernos acompañado, al doctor Tulio Nieto, a la abogada Marlena Alvarenga, muchísimas gracias por estar con nosotros y también les agradecemos a todos ustedes, nuestros queridos cibernautas, por estar en pendiente de los foros políticos elecciones generales 2013. Mañana vamos a cerrar esta semana con una nueva emisión de nuestros foros. Muchas gracias. Ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre. Con un gran despliegue humano y técnico, el profesional equipo de diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña. Estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria. La patria. La patria. La patria. La patria. Gracias.